El hippismo fue un momento de reacción a esa sociedad de consumo que en los años 60 empezaba a embolumbrarse como un riesgo feroz. Los hippies, tan maltratados por la historia, fueron jóvenes que dijeron dejemos de consumir, vivamos con libertad del amor, basta de guerras, viva la paz, y perdieron. Pasaron la historia como unos locos pelilargos y sucios, y fueron una revolución en ese tiempo. Que también circuló entre nosotros. Porque a mí cuando me preguntan por qué pienso como pienso, por ahí a los compañeros con más historia en el peronismo no les gusta lo que digo. Lo miro a Lorenzo que está en primera fila. Digo, pero yo no soy solo el resultado de lo que leí de Perón o lo que Perón nos dejó. Yo también soy el resultado de Joan Baez, de Bob Dylan, de los Beatles, de Whitman. Soy el resultado del peronismo. Gracias. 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 Gracias.